Cumpliendo años, el escritor Julio Cortázar, que nació un 26 de agosto de 1914, era Virgo. Y eso no tiene nada que ver, pero bueno, son datos y hay que darlos. Y les tengo dos invitaciones, partiendo de eso. Uno, a leer Rayuela, y otro, a leer El Perseguidor. Rayuela tiene una idea musical bien interesante, y es que la música es uno de sus ejes transversales por varias razones. El primero de esos motivos es que es un momento en el que el jazz, cada que entra en la narración, lleva a los personajes a pensar, a volverse analíticos, a reflexionar. Siempre es un símbolo de reflexión. El segundo es que cada que aparecen ciertas canciones, evocan la nostalgia, el rompimiento, la búsqueda de sí mismo, que es un poco lo que ocurre con el personaje principal, que es Horacio, que está todo el tiempo buscándose, buscando el amor, se enamora de la maga, pero la maga también se está buscando, en fin. También esa es la segunda aparición de la música. Y la tercera, que es una confesión que hizo Cortázar en unas clases de literatura que dio en Berkeley en 1980, es que él usa la misma rítmica y el mismo fraseo que tienen los estándares de jazz, estos en los que se improvisan, pero siempre va sobre unos marcos muy puntuales, para escribir que Rayuela está escrita de esa manera. Esa es la primera invitación. La segunda es el perseguidor, que es el germen de Rayuela. Él confesó que la primera vez que se le ocurrió esa idea, sin saberlo y sin ser muy conscientes, esa idea de la búsqueda del jazz, de la música, de los protagonistas buscándose todo el tiempo entre París y Argentina, fue cuando escribió el cuento El Perseguidor, cuyo protagonista es un saxofonista que se llama Johnny Carter.